Música Y estamos de vuelta en este íntimo de la mordida y llegó el bloque El bloque controversial Bueno a mi me gusta este bloque porque aunque la gente piensa que soy mujer de odio, yo soy mujer de amor Y vamos a comenzar con los amores A ti se te conoce realmente poco sobre eso Dios mio que nervio La gente ahí arriba que se pone así A ti se te conoce poco de esto en general, digo comparado con otras figuras que exponen quizás mucho O se les ha conocido varias parejas que me parecen perfectas porque la juventud y la soltería es el momento para experimentar los amores Hubo un amor que marcó y que llamó o que decían que era amor, que llamó la atención internacionalmente Y estamos hablando de Giancarlo Canela Incluso fue un tema que se trató en medios de habla hispana En Miami no podían más con eso Habías hecho una gira, así que ya tenían tu nombre y tu cara fresca ya Y cuando se dio esto con Giancarlo Canela empezó a revolucionar todo, no solamente en Panamá, sino en otros países ¿Qué tan cierto fue ese tema con Giancarlo? Pues no tan cierto como lo hizo en los medios porque los medios exageran mucho y ponen palabras en tu boca Sí, lo conocí porque él vino a Panamá y lo conocí a través de Mirna, una chica que tenía el sueño de conocerlo Nos conocimos, nos conocimos muy bien, nos vimos un par de veces pero en muy son como que no estamos conociendo, nada del otro mundo Pero simplemente eso no siguió porque él tiene su vida, yo tengo mi vida, estamos en países diferentes Y pues cada quien anda en lo suyo Entonces yo creo que hubo más que todo mucha revolución de los medios de comunicación que puso todo como que demasiado grande Vamos a compartir las notas internacionales que salieron en ese momento Y bueno, estuvo bien porque igual, o sea, a ti te movió en el sentido que tú sabes, te sirvió Porque no es que te pusieron, tampoco con, o sea, era un hombre guapo, que es muy querido por la comunidad hispana Así que a ti te sirvió, vamos a ver producción, lo que se generó afuera Por respecto a este tema de Sheldry con Giancarlo Caneza, vamos a verlo Sheldry Saenz, una ex Miss Panamá, que fue Miss Panamá justamente en el 2011 Estaba muy molesta porque supuestamente Giancarlo no le daba su lugar O no quería, digamos, como formalizar una relación con ella Y por otra parte también se decía que Giancarlo estaba molesto porque ella había divulgado a la prensa esa relación La verdad es que Giancarlo no quiere nada en ese momento con nadie Mira, mi amor, lo único que queremos todas es la felicidad para Giancarlo Y que a todas nos traigan un Giancarlo así envuelto con un regalito ¿Sabes una cosa? No va a pasar ahora Ellos, tanto Gaby Espino como nuestro Giancarlo, están felices, pendientes de Nicolás, de su familia Y no, es que esto, me quito el nombre Ninguno de los va a tener ahora una relación, esto es un duelo por un rato Muy enfocado en su manera Se te juzgó, ella habló ahí, por ejemplo, dice Él está muy tranquilo con Gaby O sea, se te trató como tercera en discordia en ese momento según esta persona No, la verdad es que ya había quedado claro De hecho ahí ella dice que es un duelo porque ya habían terminado la relación Yo lo conocí a él muchos meses después que eso haya salido de la luz pública Pero ya sabes que los medios son bien controversiales Y que pues todo eso es lo que ellos les venden, ¿no? Al final del día pues somos buenos amigos Y cuando él viene a Panamá, creo que la última vez no lo logré ver Pero hace como, no sé, un tiempo atrás, bastante tiempo atrás que él vino Pudimos salir a comer Mi hermana lo conoce, salimos todos, Gio también lo conoce La verdad que es una relación full de amigos Le deseo lo mejor, es una gran persona, muy trabajador también Y pues yo acá también sigo a lo mío En Panamá también se trató el tema Ajá Generó otras cosas Aquí vemos una, un recorte de un periódico local que ahora mismo Por lo que dice, creo que dice mi diario Dice, él era su sueño, pero el sueño de Mirna, ojo Porque, ves, el titular es que él era su sueño ¿Y qué es lo que estaba pasando aquí? Lo que pasa es que Mirna es una chica de Chitré Ella tiene una discapacidad, que es una amiga mía también Es una bella persona y ella ama a Jan Carlos Es su fan número uno Y me contactaron a mí, porfa, Sheldri Queremos darle esta sorpresa a Mirna Mira si a través de TVN lo puedes lograr En esos momentos yo estaba en Dancing Y ahí fue donde yo llamé en TVN y dije Mira, tengo este caso, esta chica de Chitré Que se la van a traer, ella viene en sillas de ruedas Va a hacer todo el esfuerzo para estar aquí, para que le den esta sorpresa Y se le pudo dar la sorpresa a Mirna Te gustas el vehículo, básicamente Exactamente De su sueño Exacto Y pues logramos que se diera ese encuentro Y ahí fue donde lo conocí Pero fue todo muy casual Cuando tú ves estos titulares que dices Él era su sueño Y que el titular da a entender que De que tú eras la que soñabas con conocerlo Cuando tú tenías una buena intención Y fuiste el vehículo para cumplir el sueño de tu amiga Mirna ¿Cómo te, o sea, te sentías desfraudada en ese momento? Pues mira, hoy que lo leo Digo, bueno, eso es, los medios, eso es trabajo de ellos, ¿no? Pero en ese momento, claro que uno cuando está empezando en esto Uno se pone bravo por todo Sale, no sé qué, pero ¿cómo así? Quiero llamar a todos los abogados y a todo el mundo Y demandar a todo el mundo Tú sabes que al inicio Si uno se pone loco, uno se pone loco al principio A estas alturas ya uno lo lee y uno se ríe Y uno dice, qué barbaridad Qué viveza de ellos O lo que sea Tú sabes, ya uno se ríe Pero en esos momentos yo lo leí Y yo dije, ya vienen las bochinches Y yo llamando a una amiga, a mi mamá Viste que salió esto Y que salió Uno se pone bravo unos segundos Pero ya eso, ya gracias a Dios Ya con una experiencia Y la familia y los amigos a veces también Yo no sé si a ti te pasa esto Yo hace, bueno Yo, digamos, formalmente en los medios Desde que tengo como 22 años más o menos Pero obviamente tenía menos notoriedad que ahora Pero yo sí le fui pidiendo en el camino a mis amigos y a familia Mira, si ustedes ven algún comentario feo de mí No me llamen para contármelo ¿Tú haces lo mismo? Pues, sí, yo no les he dicho nada Pero ellos nunca me lo dicen pues Y a veces hay cosas que me dicen Porque hay cosas que aunque no sean buenas Es importante escucharlas Importante saber qué están pasando Es más, han habido cosas que no me han dicho Para no hacerme sentir mal Y yo digo, los regaños Díganme, yo quiero saber qué está pasando Una ocasión, un cuento en chitré De un chico Una cosa que ni yo me había enterado Y yo después le dije a mi amiga Pero háblame Yo quiero saber qué es lo que está pasando Ya eso se solucionó, gracias a Dios Pero siempre son inventos y bochinches de la calle ¿Y por qué tú crees que te inventan tantas cosas? Mira, cuando uno está soltero Uno está como que en esa sensibilidad De que te inventen cosas Porque, no sé La gente tiene una necesidad de verte con alguien increíble Todo el mundo te quiere ver pareja Sí, entonces se cuestionan No pueden, no sé La gente no entiende cómo tú puedes estar sola No sé, uno disfruta también de la compañía de uno mismo En esos momentos uno está enfocado No, es que cuando uno termina una relación De una vez te preguntan Y ya hay novio Y hay no sé quién No, yo no es que estoy buscando a nadie Estoy contenta Y hablando de buscar a alguien Tuviste soltera todo este tiempo Y de repente llega Julio Se hace tu novio Y se da a conocer mediáticamente ¿Cómo conociste a Julio? Yo conocí a Julio en una fiesta de cumpleaños Con un gran amigo En una disco Y de hecho, fíjate Esto fue una historia loca Porque yo realmente quería hacer de escupido Porque tenía una amiga soltera Y él estaba soltero Y yo dije Estos dos los voy a emparejar Ahora, yo también estaba soltera Pero yo no sé, pues Estabas pensando en el alcahuete a tu amiga Es escupido Pues el alcahuete Porque yo me emociono con esas alcahueterías Y yo Voy a juntarlos Llamé a mi amiga Ve al cumpleaños Le dije Yo no conocí a Julio Yo le dije a Francisco El cumpleaños Invita a este chico Que creo que se pueden gustar Al final del día Mi amiga como que no Nada que ver Ella todavía estaba pensando en el ex Algo así Ella hasta se fue Y quedé yo con Julio ahí Imagínate Y ahí quedamos emparejados Y desde ese día Pues nos empezamos a conocer Empezaron a conocerse Empezaron a tener también Por ejemplo Una relación abierta al público Cuando digo abierta al público Se les veía haciendo muchas cosas juntos Sí Colaborando también En tu blog Hicimos hasta un comercial Hicimos hasta un comercial Para Casa Casco Creo que sí Para Casa Casco Terminaron Cuando terminaron luego de allí Hubo como A mí me dio hasta algo de penita Porque hubo como Como intentos de él O expresaba quizás Su tristeza Y las cosas que le pasaban Como escondido En algunos hashtags Ahí en sus fotos Cuando veías eso ¿Qué pasaba por tu cabeza? Decías No quiero que lo haga O te daba penita O de repente decías ¿Será que tomé la decisión correcta? No voy a preguntar Porque es muy íntimo Quién habrá tomado la decisión Pero ¿Cómo hiciste Con eso? Mira Con el paso del tiempo No sé si Bueno a ti yo creo que también Ya te tiene que pasar Que uno ya se pone Y uno toma decisión Y uno toma una decisión Y no echa para atrás Y no echa para atrás Esas épocas Cuando uno es adolescente Que uno como que sí Como que no Como que más o menos Ya se acabaron Entonces Pues esto fue una decisión Que tomamos Y después Que tomamos la decisión Yo estaba enfocada Y cómoda con la decisión Y ya no iba a volver atrás Y al final del día Él es una gran persona Y le van a pasar cosas buenas Y fue una buena etapa En mi vida Me dejó mucho aprendizaje También ¿Qué aprendiste? Aparte de cocinar Mira Aprendí Bueno Cocinar ahí aprendí Más o menos Pero Aprendí A que uno tiene que estar Realmente preparado A sacar el tiempo Para una relación Porque La relación fue un momento En donde Muchas cosas estaban pasando Entonces Si era difícil A veces Sacar ese tiempo Y ojo Que sacar el tiempo No es que me acompañe Una grabación Sacar el tiempo Es no hay grabación No hay trabajo por allá tampoco Vamos juntos A disfrutar de algo Pues Me dio mucha estabilidad emocional Y para mí Eso me ayudó mucho En mi crecimiento profesional Porque cuando uno Está estable emocionalmente Uno no se desenfoca Con boberías Con lloraderas Y con depresiones Y que ¿Sabes? Uno está enfocado En lo que uno tiene que estar Y después de la relación Yo me he mantenido así La verdad que Yo agradezco mucho Esta etapa Y le deseo lo mejor Y repito Es una gran persona Y le van a pasar cosas buenas Podríamos decir Que tú eres una persona Que está en capacidad De estar soltera Y tranquila Y feliz Porque muchas veces pasa eso O sea que Como que uno no logra Conocerse a uno Y uno a veces Ojo que no está mal Pero ve a esta gente Que cambia todo el tiempo Y que no está mal O sea cada quien Es diferente Pero se te ve como una mujer Que sabe disfrutar Hoy sí Te voy a decir Que cuando tenía 18 O 19 Yo veía todas con novia Me entraba Ay no Y yo no tengo novio Y me voy a quedar soltera Toda la vida Y uno se pone dramática Y uno se pone con eso Hoy 10 años después Puedo decir Que sí Que me siento enfocada Que me siento cómoda Me siento feliz Y pues No es que No me quiera enamorar Qué rico es enamorarse Pero que llegue Cuando tenga que llegar No es algo de que estoy esperando Ni que estoy ansiosa No, nada Ni que necesitas Para poder estar Exacto Para nada Por el contrario Ahorita yo tengo Tantas cosas que hacer Y amo tanto lo que hago Que en estos momentos No La verdad es que no tengo Ni mucha vida social O sea que Hablando de vida social Ustedes tenían un trío Que era el trío dinámico Estaba tu hermana Dayana Estabas tú Y estaba Carolina Abril Hubo muchísima especulación En el entorno Sí De que si hubo pelea Que no hubo pelea Y por más que Digamos que han aclarado Varias veces El asunto Hubo una situación Muy en particular Y es que bueno Terminaste tú con Julio Y luego por cosas de la vida Se encuentran Carolina y Julio Creo que en Italia Si no me equivoco Ya estaba algo con la JMJ Y bueno Julio Es italiana Lo más probable Es que estaba En su vida regular Haciendo algo allá Quedaste metida En el escándalo Sentiste tú Que fue a propósito Que fue buscado Eso lo saben ellos Más que yo Más de lo que yo pueda pensar Y al final del día Yo estaba en esos momentos Trabajando en Boston Yo me enteré Porque los medios Me empezaron a escribir Te talléan Te talléan Y tú dices ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo estaba en medio de campaña Y yo de verdad Dice Ok voy a alejar el teléfono No necesito problemas En estos momentos Necesito concentrarme En esta foto Porque tengo que salir Que te estoy bien Cuando regresé a Panamá Ya habían pasado como dos días Y ya habían bajado Las revoluciones Pero al final del día Bueno ¿Tuviste la oportunidad De hablar con ellas Sobre ese asunto? No Con ninguno la verdad Y es un tema Que la verdad No toco Porque eso fue una decisión De ellos No fue una decisión mía Y yo no tengo nada Que ver en ese encuentro Yo estaba trabajando No puedes controlar Tampoco las decisiones De terceros Puedes controlar Cómo reaccionas tú Con respecto a eso Así mismo es ¿Qué pasó allí Con Carolina? Eran muy unidas las tres Sí, realmente Pues hubo un pequeño Distanciamiento Más que todo Se dio en el momento En el que Yo estaba con muchas cosas encima Ella también estaba Con sus proyectos Y sus cosas Y pues No es que haya habido Una pelea Los medios Son más sensacionalistas Simplemente Sí, quizás Hubo un pequeño distanciamiento Pero Tampoco nada Fuera de De lo normal Simplemente cuando dos personas De repente No, la palabra No sé si es la palabra Es encajar Pero cuando dos personas Cambiaron de sintonía Cambiaron de sintonía Simplemente uno se distancia Y ya No pasa más nada Y no es que Ni ella sea mala Ni yo sea mala Simplemente Pues No todo el mundo Está pata junto ¿No? O no junto todo el tiempo Exacto ¿Y con quién te juntas tú? Aparte de tu urbana Pues yo tengo mis amigos Lo que pasa es que ¿Son del medio? Mis amigos no son del medio Son mis amigos del colegio Y mis amigos de hace años también De otras generaciones Que no necesariamente Son las de mi Equipo de graduación Y pues está Christy Que fue de candidata mía Candidata conmigo En mis Panamá Tengo La verdad es que mis amigos No son de la parándula Y me da como pena mencionarlos Porque Van a decir ¿Por qué me estás mencionando? ¿Y de la parándula ¿Quién te llevas bien? O sea que te llevas bien Digamos Para irte a tomar un trago Para irte a comer un día Pues Ayer estuve en un desayuno Muy chévere Yo me llevo bien con todos La verdad Lo que pasa es que no soy La mejor amiga de todos Pues yo No tienes tiempo tampoco para estar No Entonces Ayer estuve en un desayuno Que estaba Jessica Barbosa Estaba esta chica Cece Closet Que es bellísima Carina Tamirano Sí divina Una divina Raque Martínez Estaba Anjoli Todo súper bien Nos llevamos súper bien Súper buen feeling Y cuando me los encuentro Con Rolly Con Domi Es más Todos me apoyan En mis proyectos La Rolly de Mentir Cuando voy a Hello Y sube su foto apoyándome O sea Todos me apoyan mucho En mis proyectos Simplemente pues No es que vas a andar Ya esa etapa De andar agarrado La mano al cine No hay tiempo para eso Y hay gente que no es compinchosa Porque yo no soy compinchosa Hay veces que hay gente Que es más compinchosa Que otra De hecho del medio Creo que no hay mucha gente Compinchosa Ay mi amor La mayoría son compinchosos De hecho Sí La mayoría son compinchosa Pero bueno Vamos a ir a una pausa comercial Después de la pausa comercial Venimos con la parte final De este íntimo De la mordida Con Shell de Isai Es imperdible Usted no se mueva La mordida La mordida ¡Gracias!